... Saludos a todos, amigos y amigas de todo el mundo. Amigas de lo natural, amigas del orgánico, amigas del planeta. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantar cebolla de berreo. Esto que están viendo acá no es cebolla de berreo, esto es ajo. Este ajo está creciendo a partir, ya saben, por los otros videos, de los dientes de ajo que podemos comprar en cualquier mercado. Acá hay más ajos, fíjense cómo están creciendo. Ahora estamos en invierno en Buenos Aires, pero el ajo crece muy bien, como se ve en los videos, si uno lo planta en marzo, en abril en Buenos Aires. Fíjense qué buen tronco todo, ¿no? Está todo perfecto. El ajo crece. Ahora, lo que quiero ahora es plantar entonces cebolla de berreo, que es muy cara en Buenos Aires. 2016 es carísima la cebolla de berreo, pero aparte quiero cebolla de berreo orgánica. Ahora, como no tengo semillas naturales, yo compré estas, vamos a sacar esto un poquito, saquemos el destornillador. Uso cualquier cosa para la tierra, cualquier cosa útil, un destornillador puede ser útil. Entonces yo compré las semillas, estas son semillas compradas. Ahora, ¿cómo las vamos a sembrar? Yo tengo este procedimiento. Primero, bueno, tenemos que arar la tierra, por supuesto. La aramos con cualquier cosa. Yo acá tengo una pequeña palita, esto. Está a pesar destrozada, pero no importa, sirve igual. Y con eso vamos a remover un poco de tierra acá, de este almacenio antiguo. Antes había una parra acá, pero la parra dejó de dar, así que la sacamos. Entonces, aramos un poquito. La cebolla de berreo necesita más o menos un centímetro de profundidad. Así que nosotros vamos a tomar una semilla o dos. Acá está la semillita, fíjense. Esto que están viendo acá, cebolla de berreo. Y la vamos a colocar acá en la tierra. Una cosa que yo hago siempre para saber de lo que estoy plantando y para darles alguna protección, es usar pedazos de botellas descartables. Entonces yo sé, por ejemplo, acá, al poner esto acá, yo sé que acá hay algo plantado. Entonces nosotros lo que podemos hacer, por ejemplo, es usar varias, una para cada semilla. Entonces tenemos acá, acá va a haber dos cebollas de berreo, acá va a haber cebolla de berreo, y así. Vamos a poner una más. Vamos a poner esta aquí. Y con esto vamos a plantar dentro una semilla o dos. Entonces, vamos, tomamos la semilla, la dejamos en tierra. Acá también. Y así vamos repitiendo el proceso indefinidamente. Sacamos otra semillita. Y acá tenemos las cuatro. Acá no me acuerdo si puso, así que voy a ponerle otra por las dudas. Ahí está. Ahora lo único que hacemos es simplemente con la tierra, una tierra que esté bastante, bastante emullida, ¿no es cierto?, que la trabajamos un poquito. Si no la trabajamos así, la vamos afinando un poco. Y simplemente con esto tiene que crecer. Entonces, colocamos la tierra para que alcance un centímetro de profundidad. La cebolla de berreo necesita una profundidad más o menos de un centímetro. Evitamos estos terrones. Ahí viene que se me quedó pecado la mano. Estos terrones hay que removerlos un poquito. Y eso es todo. Ahora que sabemos que acá hay cebolla de berreo, ya no nos vamos a equivocar. Esperando que crezca algo fuera de esta zona. Acá tiene que crecer. El resto lo vamos cubriendo un poquito con la otra tierra. ¿Ven? Es muy fácil, ¿no es cierto? Está muy fácil, muy práctico y muy económico. Toda esta zona va a quedar cebolla de berreo. Después voy a plantar muchas más. Luego esto lo regamos un poquito y tenemos que esperar simplemente que pase el tiempo para que las cosas se den. Bueno, aquí hay frutilla, por ejemplo. Pero eso es otro tema. Acá hay más ajo, fíjense. Mucho más ajo. Ahora voy a seguir haciendo esto, esperando después poder comer no solamente el ajo, sino cebolla de berreo. Hasta luego amigos. Disfrutemos de la naturaleza.